Música Gustavo, buenas tardes. El próximo lunes 28 de marzo comienza en Madrid el Congreso Nacional de Gastronomía, incluido dentro de la programación de Madrid Fusión. La marca Sabores Almería participará por primera vez en este congreso, que se enmarca en la vigésima edición de una de las principales ferias gastronómicas de nuestro país. Y lo hará con un stand propio, que bajo la imagen de un invernadero, promocionará todos los productos alimentarios que se elaboran en la provincia, dando protagonismo a las 110 marcas que se integran en el sello de calidad de la Diputación Provincial. Junto a ellos, nueve chefs almerienses que trabajan en las cocinas de grandes restaurantes que cocinarán platos únicos que demuestran y demuestrarán que Almería es sinónimo de alimentación de calidad. Es la primera vez que la marca Sabores Almería, es la primera vez que la Diputación Provincial de Almería, y es la de primera vez que Almería como tal participa en el encuentro tan importante de gastronomía que se va a celebrar del 28 al 30 en Madrid. Y ¿por qué lo hacemos ahora? Lo hacemos ahora porque desde la propia marca Sabores Almería entendemos que estamos preparados para poder hacerlo. Nosotros después de 110 empresas que están en la marca Sabores Almería, y no solamente eso, sino más de mil referencias de las 110 empresas que hay en la marca Sabores Almería. Y la secretaria del Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha presidido esta mañana en la subdelegación del Gobierno junto a representantes de la Administración Local y Autonómica, un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la esclavitud y de la trata transatlántica. La secretaria del Estado ha clausurado hoy en Almería la segunda semana antirracista que se ha llevado a cabo en la subdelegación en coordinación con el Ministerio de Igualdad en Madrid. Precisamente el 21 de marzo se ha celebrado el Día Mundial contra la Discriminación Racial y el Gobierno de España prepara una ley contra el racismo que será llevada a cabo y llevada la próxima semana al Parlamento. Como hemos comentado y adelantado al principio nuestros titulares, el próximo lunes la marca Sabores Almería desembarca con un stand propio en el Congreso Nacional de Gastronomía de Madrid Fusión. Una cita que cumple 20 años y que por primera vez va a contar con la presencia de la Diputación Provincial de Almería. Y como no, su sello de calidad alimentario, que engloba ya a 110 productores almerienses. Para esta cita, una de las ferias más importantes del sector de la alimentación a nivel nacional, se ha preparado un expositor de 72 metros cuadrados, que reproduce la estancia en un propio invernadero. Desde aquí los visitantes podrán oler, degustar y tocar los productos estrella de nuestra gastronomía, con especial protagonismo del tomate y las hortalizas. El objetivo nosotros que demostrar que Almería es cuna de la dieta mediterránea y que bajo el mar de plástico se cultiva salud. El stand que vamos a presentar de 72 metros cuadrados va a ser un invernadero. Va a tener sus tomateras y va a ser un stand donde se va a poder parpar los cinco sentidos. Van a ser ponencias donde dentro de su ponencia va a haber productos de la marca Sabora de Almería, de hortalizas, de pescados y mariscos frescos. En definitiva, la materia prima que tiene nuestra provincia y de la cual nos sentimos muy orgullosos de ello. Vamos a Madrid Fusión sin complejos, porque tenemos los mejores productos, pero sobre todo en Madrid Fusión tenemos los mejores chefs. Y como las palabras se concretan con hechos, qué mejor forma de comprobar el potencial de los productos de Almería que a través de los platos que cocinen en Madrid Fusión, nueve chefs de nuestra provincia. Fogones como los de la Costa, Terraza Carmona, Alejandro o Ambivium deleitarán los paladares más exigentes con platos como estos. Si bien en Almería y las cosas de Almería no están en los bares y en los restaurantes, pues como que no hacemos nada, quizás este sea el punto de salida. Bueno, mi ponencia me van a ayudar desde Cajamar, desde las palmerillas, y estamos haciendo unos sofritos a muy baja temperatura. Lo primero que hacemos es leofilizar la verdura, así que le sacamos la humedad y dejamos los azúcares. Total, los azúcares los tenemos. Y luego los vamos a cocinar por debajo de 40-50 grados, así que no los vamos a estropear, porque cuando le damos fuego a la verdura estropeamos muchísimos nutrientes, entonces nuestra ponencia va a ir por ahí, por un poco de la salud y del producto. Tenemos que poner en valor nuestros productos, la calidad de nuestros productos, la variedad y la mejor forma de hacerlo, pues además de mostrarlo, también cocinar y elaborar los platos con todas estas hortalizas, que nos sentimos muy orgullosos de ellas. Nosotros en esta ocasión lo que vamos a hacer, bueno, ya hemos hecho otras ponencias con otras diferentes hortalizas, para esta ocasión voy a utilizar la berenjena, voy a hacer una berenjena, pero una forma especial de rellenarla, en la que va a predominar también la fritura andaluza, con un buen ahove del desierto de Almería. No marchamos ahora al Ayuntamiento de Almería, porque el alcalde Ramón Fernández Pacheco ha dado esta mañana la bienvenida de forma formal al consistorio almeriense, a los nuevos subalternos que desde hoy viernes han jurado o prometido su cargo como funcionarios y personal laboral en un acto que ha llenado el salón de plenos de la casa consistorial. El primer edil ha aprovechado este acto solemne para felicitarles, darles la enhorabuena después de mucho esfuerzo y trabajo y para recordarles que a partir de ahora, y como funcionarios y personal laboral que son de pleno derecho del Ayuntamiento de Almería, van a tener muchos más jefes que no son otros, que todos y cada uno de los almerienses. La gente espera muchas cosas de vosotros, somos al final la administración más cercana a los ciudadanos, la más cercana a sus problemas, la puerta a la que primero tocan y vosotros vais a ser la imagen de todo ese engranaje municipal que está formado por profesionales de muy diferente ámbito, con muy diferente rango, con diferentes responsabilidades, pero todos unidos con el compromiso de seguir haciendo una ciudad mejor para todos. Y yo no puedo más que daros la bienvenida, desearos todo lo mejor, estoy seguro que vais a tener largas y fructíferas carreras profesionales en esta casa. Nosotros, los miembros de la corporación municipal, los representantes de los diferentes partidos políticos, estamos durante un tiempo y es ley de vida que ese tiempo se acabe y que lleguen otras personas que no sucedan y eso viene pasando en esta casa desde hace varios cientos de años. Los funcionarios os quedáis hasta que os jubiláis y conoceréis otros alcaldes, conoceréis otros concejales. Más asuntos municipales, el próximo domingo se celebra el Día Mundial del Teatro y el Ayuntamiento de Almería se ha sumado a estas efemérides programando distintas actividades para este próximo fin de semana. La primera de ellas será esta misma noche en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con la representación del musical Romeo y Julieta a las ocho y media. Una reinterpretación del clásico de Shakespeare, que también subirá el telón del Auditorio mañana sábado a las seis y media y para la que aún quedan entradas disponibles. Además, el domingo habrá tres propuestas para disfrutar del teatro en familia, todas ellas con entrada gratuita hasta completar aforo. Y les hablamos de la obra Antártida, que se va a llevar a cabo por parte de la Nube Teatro en el Centro de Interpretación Patrimonial, el CIP, el Guiñol, el Panadero y el Diablo de la compañía Títeres desde abajo en el Museo de la Guitarra y las cajas de Goria de Asioma de Teatro en el Museo de Doña Paquita. Cada uno de estos espectáculos ofrecerá tres pases a las diez y media de la mañana, a las once y media y a las doce y media. El 27 de marzo de 1961 se celebra el Día Mundial del Teatro y por ello el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha querido sumarse a la efeméride una vez más, programando hasta tres iniciativas distintas que se desarrollarán en tres espacios museísticos municipales, sumado a que sin ir más lejos, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla tendrá doble pase con una de las obras más conocidas del mundo que es con el musical Romeo y Julieta de William Shakespeare. La pasada madrugada el Gobierno de España y el Comité Nacional de Transportes alcanzaban in extremis un acuerdo para desconvocar el paro de transportistas que comenzó el pasado 14 de marzo. Sin embargo, la Plataforma en Defensa del Transporte, convocante del paro, no acepta esta medida y se va a reunir esta misma tarde a las cinco con la ministra para poner sus demandas encima de la mesa. A las dos de la madrugada, Gobierno y transportistas llegaban a un acuerdo para desconvocar el paro del sector. Un paquete de 30 medidas, entre las que destaca la subvención de 20 céntimos por litro de combustible para los transportistas hasta al menos el 30 de junio. Acuerdo que, sin embargo, no acepta la Plataforma en Defensa del Transporte, la impulsora de los paros. No es nuestro acuerdo, porque no nos representan. Es un comité que está formado por las grandes cargadoras, las cuales cobran unos precios a los clientes mucho mayor a lo que nos pagan a nosotros y entonces, aparte de eso, nos tienen como esclavos. No son sensibles con lo que pide el sector, con lo que es el sector. Y es un sector muy útil, porque yo creo que lo hemos demostrado en la pandemia. La Plataforma representa a los camioneros autónomos de todo el país, que son los únicos que siguen secundando el paro. Entre las medidas que plantean, además de una bonificación de 60 céntimos por litro de combustible, está la de poder jubilarse a los 60 años, al ser una profesión de riesgo. Lo normal es que se jubilaran, porque es un trabajo peligroso, y no solamente para el conductor, es que para todo el que está en la carretera. También rechazan de manera frontal el hecho de que sean los conductores los que tengan que realizar la carga y descarga de las mercancías en los almacenes. No se puede obligar a una persona una cosa que no le corresponde a que descargue. Y ellos, como tienen mayormente las cargas, te dicen, ¿quieres la carga? Esto es lo que hay. ¿No la quieres? Pues ya vendrá otro que la haga. Y te obligan a que descargue el camión. Pero vamos a ver, ni se cobra un duro por eso. Un sector que sigue en pie ante la pérdida de derechos y de beneficios que sufren desde hace años y que les ha llevado a salir a trabajar perdiendo dinero. La diputada nacional del Partido Socialista por la provincia de Almería, Sonia Ferrer, ha valorado esta mañana el acuerdo que se ha alcanzado a madrugada el Gobierno de España con el sector de los transportistas convocantes de la huelga de los últimos días, por el que se inyectarán, aseguran, mil millones de euros en ayudas directas, además de reducir el coste del gasóleo. El Gobierno ha cumplido su compromiso de llegar a un acuerdo con el sector de transporte. Las peticiones de los representantes, que son las mismas que la plataforma convocante, han sido atendidas una por una. Por tanto, entendemos que no hay razones para continuar con la conflictividad y con unos paros que están asfixiando a nuestras empresas, a nuestros servicios y a nuestra economía. Creemos que es un buen acuerdo, un buen acuerdo similar al que se ha llegado a cabo en otros países europeos, rebajas en el coste del gasóleo y ayudas directas por importe de más de mil millones de euros. Por otro lado, la diputada nacional del PSOE de Almería, Sonia Ferrer Tesoro, ha informado esta mañana sobre la respuesta que están dando las administraciones, organismos y entidades que han mostrado todo su interés en el acogimiento de familias desplazadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Afirma que el Partido Socialista almeriense se pone a disposición de cualquier ciudadano, así como ayuntamiento, para poder ayudar en todo lo que sea necesario. Que dar respuesta o intentar darla, porque estos planes de acogida y de protección a los ucranianos están en contacto y construcción, a todos esos ayuntamientos, entidades, ciudadanos, que nos están haciendo llegar las dudas sobre cómo ayudar, cómo acoger a familias desplazadas por la guerra de Ucrania. Obviamente, el PSOE se pone a disposición de todos aquellos ciudadanos, ayuntamientos, entidades que quieran colaborar para guiarle por el camino adecuado, para hacerlo de una manera ordenada. Pero, por encima de todo, tenemos que tener algo muy claro. España está actuando y lo estamos haciendo de forma ejemplar como sociedad y como Estado. Se lo contábamos en nuestros titulares. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha presidido esta mañana en la subdelegación del gobierno, junto a representantes de las administraciones local y autonómica, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la esclavitud y de la trata transatlántica. La secretaria ha anunciado que el gobierno está preparando ya una ley de libertad sexual que será presentada próximamente al Parlamento. Sus objetivos serán preservar los derechos de todas las personas, sea cual sea su condición, pero también penalizar a aquellos que atentan o que mercadean con la libertad de los demás, especialmente a los prosenetas. Creo que es evidente que en nuestro país, bueno, si una coge el coche desde Almería a Pontevedra, que es donde soy yo, y lo hace por las carreteras nacionales, en nuestro país está lleno de puticlubs. Nadie habla de esto. ¿Cómo es posible que sepamos dónde se está dando la trata con fines de explotación sexual y donde se está dando la explotación sexual? Y sin embargo, durante décadas en España no se haya tomado ninguna medida seria para clausurar esos locales en los que se están cometiendo delitos como es la explotación sexual. Por otro lado, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha clausurado esta mañana también en Almería la segunda semana antirracista que se ha llevado a cabo en la subdelegación del gobierno de Almería, en coordinación con el Ministerio de Igualdad en Madrid, que también ha sido sede de esta semana, de estas jornadas. Precisamente, el pasado 21 de marzo se llevaba a cabo y se celebraba el Día Mundial contra la Discriminación Racial, y el gobierno prepara, como decimos, una ley contra el racismo que será llevada la próxima semana al Parlamento. En las ponencias se ha puesto de relieve la necesidad de adoptar medidas que frenen la situación de racismo y discriminación que existen en nuestro país, relacionadas con frecuencia con asentamientos de mayorías extranjeras, donde la peor parte la sufren las mujeres. Almería Segura es un ejemplo. Almería, como en Huelva, como en Madrid y en Barcelona, sigue habiendo asentamientos. Conocen ustedes perfectamente las situaciones de falta de dignidad absoluta que tienen las personas que allí viven. No son condiciones dignas para vivir. Lo dicen Naciones Unidas, lo dicen todos los observadores en materia de derechos humanos que los organismos internacionales han enviado aquí. Probablemente estas sean de las peores condiciones que podemos encontrar en Europa cuando hablamos de este tipo de asentamientos y hay un dato que es muy relevante que nos hace que la Semana Antirracista queramos hablar desde aquí. El 90%, lo que nos dicen las estimaciones, es que el 90% de las personas que viven en estos asentamientos pertenecen a grupos étnicos que sufren formas de discriminación. De la subdelegación del gobierno a la universidad, porque hoy se han presentado las segundas ediciones de la Feria de la Ciencia, por un lado, y la Feria Aula Almería, por otro. La de la Ciencia, que es un espacio expositivo en el que se encuentra el mundo de la investigación, los centros educativos, las empresas, la universidad y la ciudadanía en general, que tiene como objetivo el intercambio, la divulgación y la comunicación de conocimientos científicos. Este año se va a desarrollar presencialmente los días 4 y 5 de mayo en el Paseo de la Capital. Por otro lado, la Feria Aula Almería, Construye tu Futuro, es un instrumento para ayudar a los jóvenes de nuestra provincia a encontrar el camino hacia sus futuros estudios y su futura profesión. Se va a llevar a cabo los días 21 y 22 de abril en el centro también de Almería. Estas dos ferias, tanto la Feria Aula como la Feria de la Ciencia, son fruto de una estrecha colaboración institucional de la Universidad de Almería, la Fundación Descubre y la Junta de Andalucía, que, como he comentado, colaboran en el desarrollo de actividades o de actos tan destacados como estos y enfocados a los estudiantes y a la sociedad en general. Y la importancia, como les digo, es vital, porque los alumnos, cuando llegan a una cierta edad y las alumnas están ahí indecisos, no saben qué hacer, algunas veces están pendientes de la nota, luego no les dan, se ven como un poco desamparados, tanto a ellos como a sus familias. Y para nosotros que conozcan presencialmente, que palpen, que reciban conferencias de qué pueden hacer, de qué hay después de esa etapa obligatoria, es importantísimo. Porque no estamos hablando de otra cosa que de su futuro, profesional, vocacional y, por supuesto, de labrarse un porvenir el día de mañana. Hoy viernes, segunda jornada de Calima, acompañada de lluvia y de fuerte viento. Aún se espera que la situación dure en las próximas horas, por lo que continúan vigentes las recomendaciones. Aquellos con afecciones respiratorias se les recomienda no salir y también hay que evitar el ejercicio físico al aire libre. Además, desde tráfico se hacen recomendaciones para aquellos que tengan que viajar con sus vehículos, ya que los fenómenos meteorológicos son adversos y hay que extremar todas las precauciones. La lluvia viene acompañada de barro y, además, el viento hace aún más difícil la visibilidad en nuestras carreteras. Revisaremos neumáticos, de que tengan su línea de rodadura en perfecto estado, la presión de los neumáticos, la suspensión, para así poder evitar que el coche tenga deslizamientos o incluso saltos durante un aguaplanning o algo por el estilo. De igual manera, vamos a revisar los limpiaparabrisas, que estén en condiciones, mantener siempre lleno el depósito de agua de estos limpiaparabrisas. De hecho, el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería avisa que la calidad del aire, debido a la calima existente, presenta niveles extremadamente desfavorables. Por ello, ha aconsejado una vez más el uso en exteriores de mascarillas FPP2 y evitar las zonas de corriente de aire en las que es aún peor el polvo en suspensión. Hoy las circunstancias climatológicas nos confieren una importante cantidad de polvo en suspensión, no exactamente igual que la calima de días previos, lo cual supone también un riesgo importante para los pacientes con patologías crónicas respiratorias, que deben de extremar los cuidados a la hora de salir a la calle, sobre todo utilizando mascarillas para evitar que se polvo en suspensión entre las vías respiratorias y provoque el fenómeno inflamatorio que puede provocar de su reagudización, de sus problemas de base. El uso de mascarillas es fundamental y el evitar también el contacto con el aire también sería fundamental. Y seguimos en Torrecárdenas porque el hombre de 60 años que resultó herido por la caída de una palmera de grandes dimensiones sobre la vía que causó la muerte del conductor de una moto continúa en estado muy grave en el propio Hospital Universitario de Torrecárdenas. El hombre, quien iba al volante del turismo al que golpeó la palmera y en el que viajaba con una segunda persona herida leve, permanece ingresado en la UCI a la que fue evacuado con un traumatismo craneal grave. Tras el suceso que se registró a las 2 y cuarto de la tarde de ayer jueves, se confirmó el fallecimiento de uno de los tres heridos, de 56 años, conductor de la motocicleta la que alcanzó de lleno el impacto de la palmera. Cuando los dos equipos de urgencia del 061 se desplazaron hasta el lugar de los hechos, ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria, aunque pudo ser reanimado inicialmente. Otro de los heridos, que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, también fue evacuado en ambulancia al hospital, mientras que el tercero fue atendido por un trauma craneal leve. En relación al desgraciado occidente, el Ayuntamiento de Almería aseguró en una nota lamentar profundamente lo ocurrido y mostró su dolor y consternación por esta tragedia, al tiempo que señaló que se está en permanente constanto con las familias de las víctimas a las que se les ha ofrecido todos los recursos municipales, jurídicos y sociales que requieran. El consistorio indicó también, tras la solicitud de información a la empresa adjudicataria de parques y jardines sobre el estado de la palmera, que se trasladó que había pasado sus revisiones de mantenimiento y poda con total normalidad. En página de suceso seguimos. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Alhama, de Almería, como presunto autor de media docena de estafas a una compañía aseguradora, de la que habría cobrado irregularmente hasta 1.600 euros, fingiendo ser víctima de robos con fuerza e intimidación. Los agentes investigan los antecedentes de esta persona y comprueban que desde 2016 a 2021 tiene cinco denuncias por hechos similares. Tras comprobar estas denuncias y ver que en los denunciados hay dinero sustraído, hay objetos y hay documentación de la cual también da parte a la aseguradora para poder cobrar la indemnización pertinente por los robos. Los agentes investigan que esta documentación que él denuncia como sustraída en cada uno de los cinco robos que ha tenido la tiene en su posesión. Conocemos ahora los datos de contagios por coronavirus de las últimas 24 horas. Ojo, con descenso de los casos tanto a nivel andaluz como a nivel provincial. En Andalucía hoy se notifican 5.129 nuevos casos, es decir, casi 300 menos que en la jornada de ayer jueves. Destaca la provincia de Málaga 1.364, seguida de la de Sevilla con 961 positivos. Descenso también en las hospitalizaciones, hoy 62 ingresos en Andalucía, dos pacientes pasan a UCI y contabilizamos 12 fallecidos en la región. En cuanto a la provincia de Almería, ahí lo ven en el gráfico, descenso de los contagios con 392 casos. Contabilizamos cuatro ingresos hospitalarios, un paciente pasa a UCI y por segundo día consecutivo no tenemos fallecidos. La tasa de Almería Capital, eso sí, sigue subiendo y ya está en 522,5 casos por cada 100.000 habitantes. La de la provincia sube un poquito también, 329,1 casos por cada 100.000 habitantes. Y ahora recordamos que el primer cambio de hora de 2022 llega este sábado, el último del mes de marzo. Concretamente la hora se cambiará en la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de marzo de 2022. En la noche del sábado al domingo habrá que adelantar una hora el reloj para que a las 2 de la mañana pasen a ser y marcar las 3. Así el domingo tendremos una hora menos. La verdad es que no parece que se vaya a ser nuestro último cambio de hora, puesto que no hay avances en las negociaciones en Europa para fijar una hora definitiva y eliminar así el cambio estacional. Pues desde aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva. ¡Gracias!